Hola a todos y bienvenidos a ZOOF FIGHT CLUB, hoy tenemos la suerte de haber conmigo LOREANO, Pepi, ¿cómo estás LOREANO? Bien amigo, por suerte de todo tranquilo, ¿vos cómo estás? Yo estoy bien, muy bien. LOREANO, ¿podrías presentarte? Bueno, mi nombre es LOREANO Rafael Estarópolis, soy oriundo de Argentina, de la ciudad de La Plata, soy peleador profesional de artes marciales mixtas, tuve mi paso por UFC, tuve seis peleas, ahora actualmente estoy peleando en Ares y estoy entrenando en MMA Factory, acá en París, con Fernan López. Sí, vale. LOREANO, ¿cómo llegaste a las MMA? ¿Qué te motivó a hacer de este deporte tu trabajo? Empecé a entrenar desde muy chico, cuando tenía ocho años, después a los diecisiete arranqué con artes marciales mixtas, porque había visto un documental en la tele de Randy Couture y me enamoré, fue un amor a primera vista y dije, eso quiero ser yo cuando sea grande, de muy chico, ¿viste? Entonces, nada, ahí arrancó mi camino y hoy tengo 29 años y vengo toda la vida tirando piña y patada. ¿Y en tu carrera de combatente tienes el privilegio de pelear seis veces en el UFC, dos victorias y cuatro derrotas? ¿Qué significó para ti estar en esta organización? Sí, significó algo haber cumplido uno de los sueños que tenía, si bien salí, yo creo que Dios sabe todas las cosas, vamos a ver qué parará el futuro, pero dije, me puse al nivel de los mejores del mundo y sé que puedo volver y puedo estar, volver a estar en el top y hasta ser campeón, porque yo creo en mí y conozco mi potencial y mis condiciones, es solamente trabajar la cabeza más que nada, ¿viste? ¿Y tu primera pelea contra Héctor Aldana, victoria en la decisión, pelea electa, pelea de la noche? Podemos decir que empezaste de la mejor manera, ¿no? Sí, sí, obvio, obvio, había empezado muy bien. ¿Y cuál es tu emoción de lutar desde tu familia? Y nada, pelear en Argentina fue algo maravilloso, poder estar con todos mis amigos, con mi familia, la verdad que fue sentir la calidez del público argentino, la verdad que fue algo sensacional. Y después de estas peleas fuiste despedido de la UFC, ¿cuál fue tu estado de ánimo después de esta noticia? Sí, la verdad que tristeza, una tristeza muy rotunda y ¿qué hago? Y ahora hay que hacer, ¿viste? Porque después que uno sale y decís, loco, te replanteás muchas cosas y uno tiene que hacer como un cambio para poder cambiar el resultado, porque si uno sigue haciendo lo mismo es como que, loco, no aprendiste, no aprendiste la lección. Fue una lección muy dura que tuve, pero la estoy capitalizando y yo sé que dentro de poco voy a estar ahí de vuelta. Sí, vale, yo estoy de acuerdo contigo. Loreano, de pelear ahora en Francia, en Ares, ¿qué piensas de esta organización? Y Ares, la verdad que es una organización muy grande, muy linda, muy bien vista, atiende muy bien a los peleadores y con un gran nivel también, hay un gran nivel de peleadores que son de gran calibre, que muchos han peleado en UFC, otros están entrando también, así que la verdad que me gusta mucho poder estar peleando acá en Francia y en Ares. Y empezaste ganando tu primera pelea, ¿cuál es su objetivo en esta organización? Y yo quiero ser campeón de la categoría, quiero ser campeón de la categoría y volver a UFC, yo sé que me va a ayudar como puente porque es una compañía muy grande a nivel, creo que hoy por hoy es una de las tres mejores de Europa, o dos, y es una de las mejores del mundo. Hoy tienes 29 años, dirías, que hoy Ares es un momento crucial en tu carrera, en el sentido que si tienes éxito puedes posiblemente regresar a la UFC. Sí, sí, obvio, 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 yo creo que Ares me va a ayudar como puente. De acuerdo. Estabas en tu carrera, estabas entrenando con Charles Oliveira en la chuta box, ¿qué aporta Charles a tu vida como luchador? Sí, todo, 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 porque la chuta box para mí no fue un equipo solamente, fue una familia porque eran mis hermanos, eran mis hermanos, de los cuales tuve que tomar la decisión de alejarme por un tiempo, porque yo sé que en algún momento voy a volver, pero tenía que tomar la decisión de alejarme por un tiempo de ahí porque para encontrarme conmigo mismo, viste, más que nada. Una calidad humana impresionante, un nivel profesional también de primera línea, están entrando varios de mis compañeros a UFC, así que fue muy importante para mí, para mi carrera poder haber pertenecido a ese equipo. Charles Oliveira, vas a afrontar Isla Mahashev, ¿qué piensas que va a ganar este luchador? ¿Qué van a ganar? Esta va a ser la pelea más dura que va a tener Charles, porque es un tipo que lucha también, que viene al lado del grappling, pero entrenando con Charlitos y conociendo su juego, para mí lo va a finalizar fácil, lo va a finalizar fácil porque Isla Mahashev nunca se enfrentó a un tipo tan completo en el piso como Charles. Charles es una máquina, lo he visto finalizar a tipos que eran campeones del mundo en jiu-jitsu. La verdad que estaba a otro nivel, cuando llegué a la chute box, por ahí su fuerte no era el striking y en poco tiempo lo que mejoró ese tipo, ahora no solamente finaliza sino que también no queda, así que tiene la mano muy pesada, es muy fuerte, es muy ágil, para mí la va a ganar él, fácil. Lo cierto es que vamos a ver un espectáculo grande, recientemente entrenaste en el Mima Factory en París, ¿qué piensas de los luchadores francés? Y la verdad que me sorprendí mucho del nivel que hay acá, un nivel de wrestling increíble, hay mucha gente, no solamente de francesa, hay gente de todo el mundo, porque hay muchos chechenos, de Dagastán, africanos, la verdad que un equipazo, un equipazo, y Fernan que es un coach increíble, es uno de los mejores coaches con los que me tuve el placer de poder trabajar, y nada, la verdad que es un potencial muy grande ahí acá. ¿Y si tienes la posibilidad de enviar un mensaje a tu próximo oponente en la calle, qué podrías decir? ¿Un mensaje a mi próximo oponente? Nada, que le entrene duro, y que se prepare, porque voy a salir a romperle la cabeza. Loreano, muchas gracias por tu presencia, fue un placer para mí de conocer muchos aspectos de tu vida de luchadores, si tienes un mensaje, te podrías decir lo que te quiere hermano. Bueno, esto va dirigido más que nada al público francés, porque es la gente que me va a escuchar, así que nada, estoy enamorado de su país, de su ciudad, y de su cultura, por más que todavía no hable muy bien francés, yo sé que dentro de poco voy a poder hablar, y nada, voy a estar peleando por ustedes también, acá hay un argentino que va a estar representando a Francia también. Hermano, te deseo lo mejor para tu vida, y tu vida en París, y en el deporte. Bueno, muchas gracias por el espacio mío, te mando un abrazo grande.